Madrid, 30 de julio. Europa Press, la selección española de fútbol femenino se ha llevado este lunes el europeo SV19 disputado en Suiza tras batir 0-1 con un solitario tanto de falta de María John Paz a 10 minutos para el final del encuentro, a Alemania en la final. Las de Jorge Vilda revalidaron, de esta forma, el título conseguido el pasado año frente a Francia en lo que era su quinta final seguida tras ser subcampeonas en 2014, 2015 y 2016. Este miércoles, y con un gol postrero de María John Paz después de un partido donde suyas fueron las mejores ocasiones y solo los palos evitaron que marcase antes, España se convirtió, por tercera vez campeona de Europa en esta categoría sumado al triunfo en la campaña pasada y al de 2004. A este nuevo éxito, hay que añadir la victoria española en el europeo SV17, también ante el combinado germano, lo que convierte a España es la primera selección femenina que logra ganar ambos campeonatos el mismo año. Los primeros compases del choque fueron dignos de una final, muy disputados, la primera ocasión tuvo el nombre de Ana Torroda. La centrocampista probó suerte desde el área pequeña con un disparo sin muchos problemas para Stina Johannes, guardameta alemana. En general, las de Jorge Vilda fueron más incisivas en ataque durante los primeros 45 minutos. El primer acercamiento del combinado germano tuvo lugar casi a la media hora, con un lanzamiento desde la frontal de Sidney y Lockman. Los últimos 10 minutos tuvieron como protagonista a España, con un gran remate al darguero de Rosa Márquez y después con Nereas y Zagir reponiendo en apuros a la portera teutona con un centro envenenado. El asedio español siguió y Teresa Belleira tuvo en sus botas el gol a pocos minutos para el descanso. La pontevedresa regateó en el pico del área para disparar muy cerca de la escuadra derecha. En la reanudación, y tras perdonar demasiado en la primera parte, las españolas bajaron el ritmo, aunque un remate potente de Izaguirre hizo temblar, de nuevo, la portería de Johannes. Antes de llegar al ecuador del segundo tiempo, Atenea del Castillo produjo un nuevo poste para España con un pase raso que no encontró compañera. Diez minutos después, la arquera alemana sacó un disparo desde dentro del área a Olga Carmona. La maldición de los palos para España no cesó y Carla Bautista volvió a estrellar otro remate en la madera, pero la insistencia de las de Vilda tuvo premio. Una falta en la frontal lanzada por María John Paz, se coló directamente en el marco de Johannes, poniendo el 0-1 en el marcador. Pese al peligro alemán en los últimos instantes, España aguantó para llevarse el trofeo y explotar de alegría con el pitido final. Ficha técnica. Resultado, Alemania, 0 España, 1, 0 a 0, al descanso. Alineaciones, Alemania, Johannes, Sakaar, Eber, Smith, Wittier, Müller, Lockman, Krummvigel, Storze, Kossler y Aniomi. España, María Echezarreta, Ollane Hernández, Laya Codina, Torrodá, Ichi Arpinillos, Avelleira, María John Park, Rosa Márquez, Olga Carmona, Eiza Aguirre, Atenea, Min, 60, y Carla Bautista, Elena Julbe, Min, 78. Gol, 0 a 1, María John Park, Min, 80, árbitra, Ivana Martínchik, CRO, amonestó a Carla Bautista, Min, 39, por España, Estadio, Tisot Arena.